Me llama la atención, y lo digo por un video que subí hablando de las elecciones del Estado de México, cómo es que en los comentarios la mayoría de personas sí se mostraban, no en contra necesariamente de Alejandra El Moral, de hecho, los comentarios respecto a Alejandra El Moral eran positivos, pero sí en contra del PRI, de cómo el PRI ha gobernado el Estado los últimos 100 años y ha sido su bastión de operación política número uno, ¿no? Después de todo, es de donde proviene el grupo Atlacomulco, es donde provienen los políticos más importantes del PRI. Entonces, yo creo que existe un poco ese sentimiento de que si se saca el PRI del Estado de México, va a ser la condena definitiva para el PRI en todo el país. O sea, no solo es un tema de, es que el PRI hizo claro que nosotros como partido sabemos reconocer los errores, vean quiénes son los candidatos, cuál es su trayectoria, qué cosas han hecho bien, qué cosas han hecho mal, y partiendo de ahí, razón en su voto.